Música Hola que tal amigos, un gusto saludarlos nuevamente En este video les estare mostrando los primeros pollos que descrestamos de la temporada pasada Estos pollos los descrestamos el dia domingo para que no se tarden en cicatrizar Y esten preparados para recibir la perecha o cambio de pluma Como gusten llamarlo Estamos a unos meses de que empiece a cambiar de pluma Y es importante que cicatricen porque en pelecha es una etapa muy dura para ellos Ya que utilizan casi toda su sangre para poder crear una pluma Ya en otro video estaremos hablando sobre la pelecha y también como pueden descrestar a sus animales fácilmente Estos pollos se tienen pensado jugar en un derby regional en noviembre de 3 gallos Que se llevará a cabo en el Estreo Durango Este derby se lleva a cabo cada año y queremos que vayan lo mejor posible Hasta el momento tenemos grandes expectativas en varios animalitos Pero ya tenemos seleccionados los 3 que irán a poner en alto nuestro partido Díganme amigos ustedes que opinan sobre estos pollitos Todavía hay algunos que no se descrestan porque están en tratamiento Uno de ellos es el de los que entrará al derby en noviembre Bueno amigos espero que les haya gustado este video Si es así dejen su like, suscríbanse y dejen un comentario Y pues ahora si amigos me despido y nos vemos hasta la próxima Saludos